Música Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a continuar después del unboxing que habíamos hecho de este robocito en forma de coche de la casa LGO que habíamos hecho el unboxing viendo un poquito las piezas que nos venían y habíamos quedado ahora en montarlo y ponerlo en marcha. Vamos a empezar el montaje que vais a ver que no es nada complicado partiendo de primero tener las piezas de madera ya sacadas de las planchas donde nos venían. Pues el primer paso en este montaje es coger esta tablilla que es la parte inferior y da colocada en esta posición justo con los dibujos hacia arriba y necesitamos coger dos bolsitas, por un lado la bolsa número 1 y por otro lado la bolsita número 3. Vamos a montar ahora la electrónica, su colocación será de esta manera y el arduino nano hacia la derecha quedando como veis a ras. La placa se agarraría a la madera mediante estos dos agujeros que se aprovechan para hacer la instalación de lo que estaba en la bolsita número 1 que es esta pieza que irá aquí con los dos tornillos únicos que nos vienen y las dos tuercas. Aquí lo tenemos. Todo lo que tornilléis hacerlo con cuidado, es decir, que no quede flojo. Veis que no se cae, lo que se mueve es esta bolita, pero tampoco os paséis apretando ya que podríamos romper la madera. De la otra bolsita, la número 3, vais a sacar estos dos prolongadores de color cobre que se atornillarán por la parte inferior y usaréis los dos que vienen de métrica 2x6. Ahí lo tenemos listo. Esto mismo podéis apretarlo con la mano girando estas piezas. Bien, aparto esta pieza y ahora vamos a empezar con otra parte del chasis que son los laterales. Así que para esta parte necesitamos los dos laterales, estas dos piecitas y cuatro de estas que hemos sacado que tenemos bastantes, debe haber unas 8 o 10 para esta operación. Y tenéis que coger de la bolsita número 2 los cuatro tornillos largos con las tuercas que nos vienen, así que vamos a abrirlo. ¿Cómo hago la instalación? Bueno, lo primero, la cara de afuera es la que está marcada con el láser, no la que está plana. Y esta zona de aquí encaja con los motores, que veis que tenemos dos agujeros para tornillos, que son estos dos. Por aquí sale el eje y este agujerito pequeñito encaja con esta prolongación del motor. Utilizaremos para eso dos de los tornillos largos finos que hemos sacado. Pero cuidado, porque por la otra cara del motor tenemos que poner esta pieza y los tornillos entrarán por estos agujeros del lado derecho. Es decir, estos del izquierdo quedan tapados por el motor. Aquí estaría, esta es la manera de hacer esta instalación. Pero ya os aviso, tened mucho cuidado al apretar, ya que si os pasáis apretando, os va a pasar como a mí. Que veis que el tornillo se ha metido dentro de la madera y seguramente si aprieto un poco más terminaría rompiendo. Bien, pues con esta lista lo que tengo que hacer es repetir lo mismo en la otra pieza, cogiendo el otro motor. Otra pieza lista con el mismo procedimiento. ¿Cómo se encajan sobre nuestra base? Bueno, pues la idea es, estas prolongaciones que tienen este corte, que veis hay una por aquí delante, y esta que hemos puesto aquí detrás del motor, deben de encajar en esta zona de aquí y entrar por esta rendija. Justo como estáis viendo aquí. Y después con estas piezas pequeñitas debemos de asegurarlo. Aquí veis la posición correcta. Mucho cuidado al meter esta, empujar un poquito desde arriba, porque esto es muy fácil de que, como no lo hagáis con cuidado, pues nos pueda llegar a romper. Voy a hacer lo mismo en el lado contrario. Listo también. Ahora en este momento podemos aprovechar para, con los dos tornillos que nos habían sobrado de la bolsa de los tornillos largos, hay dos demétricadores muy finitos que no llevan tuerca, aquí podéis verlos, que son para poner las ruedas. Así que vamos a atornillarlos encajando la rueda en la prolongación del motor y después ponemos el tornillo. Aquí estaría listo, ambas ruedas. Veis que ahora de la tornillería ya casi no nos queda nada. Vamos a aprovechar ya para poner la batería que va colocada sobre estos dos extensores que pusimos anteriormente, aquí encima. Por lo tanto vais a utilizar los dos últimos tornillos que nos quedan de métrica 2. Ahora también, como nos va a tapar después y nos va a molestar un poquito, podéis aprovechar ya para conectar los dos motores. Entonces, listo, ahora sí ya puedo poner la batería. Aquí está atornillada y la conexión también, solo hay una posición y es esta de aquí. Por lo tanto ya prácticamente tenemos el cacharrito terminado. Cogemos esta pieza y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, quitar esta piecita de la bolsa y atornillarlo con los últimos dos tornillos que nos quedan. Aquí la tenemos, en esta posición, este cable lo vamos a dejar conectado. Simplemente lo ponemos aquí, ahí está, y esto va a ir para la parte de arriba, ya que esto va a ser el techo del vehículo. Primero el frente es la pieza que veis que pone el ego, y con esta posición, ya que estos agujeros son para los sensores que tiene en el frente. Va encajado, y ahora lo siguiente es esta pieza. La parte recta tiene que ir hacia adentro, ahí lo tenemos. La siguiente pieza será esta de aquí, que es la luna con los espejos. Ahí está, listo. Y ahora para empezar a cerrar cosillas, tenemos que poner la parte trasera, que es esta pieza, con esta abertura hacia arriba. Luego la siguiente pieza sería esta. Ahí la tenemos. Y ahora, aquí en la parte de arriba, tiene que ir esta pieza que es de fijación, para que, digamos, no se nos abran los laterales. Y luego de esto, ya podemos poner esta pieza, la cual ya conectaremos el cable, el cable quedará escondido, donde tenemos, aunque no traen más sensores, son para futuras posibilidades de expansión. Así que, cable conectado, y ahora cerramos esto con cuidado. Aquí quiero deciros una cosa que a lo mejor no he comentado, que cuando metéis la pieza, correrla hacia atrás, porque veis que este enganche lo que hace es coger la madera y hacer que no se escape. Es decir, así, ¿veis? Se soltaría. Pero si lo bajo y luego lo corro hacia atrás, ahí es donde la pieza queda asegurada y no se mueve. ¿Cómo termino esto? Por un lado, cojo uno de los enganches y aquí lo paso. Tiene que coincidir con los dos agujeros, el de esta tablilla y el que está por debajo. Ahí está. Y en la parte trasera nos viene como adorno esta especie de rueda, que simplemente cogemos dos, pasamos por el medio una de las piezas y la metemos ahí en la parte trasera. Ahí está. Esto es simple adorno y no haría falta ponerlo, pero lo tenemos. Pues ahora nos toca el momento de programar el cacharrito. De momento lo voy a dejar aquí, ya que el primer paso es que vayáis a la web de Lego. Lego es el ego.com barra don Load. Y nada más abrir tenéis que hacer un clic aquí en el Ego Robot Car Mini 1.0 y os descargará este ficherito de unos 400 megas más o menos donde viene todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que viene dentro de ese fichero comprimido? Bueno, pues he visto varias cosas interesantes, aparte del manual en múltiples idiomas, drivers por si conectamos al ordenador y no nos reconoce Windows, eso pasa en Windows 7, tutorial de cómo se hace el Upload. Y después nos viene también información sobre la placa. Y después una cosa que sí me ha parecido interesante, minicar 3D model. Encontramos aquí dentro, vamos a abrirlo con Paint 3D. Aquí. Creo que la reconocéis. Son las que teníamos ya precortadas, me imagino, por si alguna se nos rompe o hacer nuestras modificaciones, tenemos los STL, que siempre es bastante interesante tener todo en abierto. Entonces, ¿cómo programamos el cacharrillo una vez tenemos todo? Fijaros una cosa, que tiene dos conexiones USB, que una pone Charge, que sería para cargar, y por el otro lado tenemos una que pone Upload. Así que debemos primero conectarlo en esa conexión y no en la otra. Aquí podéis ver como ya lo tengo conectado y al conectarlo se enciende este LED de status que me indica que está recibiendo corriente y puede ser programado. Debemos de ir a Arduino. He a Arduino abierto, vamos a ir a Archivo, Abrir, vamos a donde se me ha descargado esto, que lo tengo aquí en Descarga, LGO, carpeta minicar y tenéis que buscar un fichero de extensión .ino, que es donde, aparte de cargarse la programación, podríamos toquetear diferentes cosas. Voy a ver si Arduino me reconoce el cacharrito, porque en principio el LED está encendido y parece que está todo correcto. Herramientas, placa, tenéis que coger Arduino Nano, que es esta de aquí encima. Vuelvo a herramientas, procesador ATmega328P y puerto, nos lo ha reconocido en el CON10. Perfecto. Podría darle aquí a la flechita de programar, pero falta una cosa, mirad. El coche, en el lado contrario, tiene aquí un interruptor que veis que pone B a la izquierda y U a la derecha. A la izquierda significa que tiene el modo Bluetooth activado, por lo tanto, en ese modo puedo conectarme con el móvil, pero no puedo programarlo. Así que tenéis que darle un toquecito a la derecha, aquí, para que esté en modo U, que es Upload. Acordaros que cuando terminéis la programación, debemos de el interruptor moverlo al lado contrario. Voy a darle a programar y vamos a ver si se nos programa sin ninguna incidencia. En principio ya está compilando. Recordar también el cochecito, tenerlo en modo off, el interruptor, no sea que termine de programar y nos salga disparado. Se ha programado correctamente. Pues ahora simplemente vuelvo a mover el interruptor a la B y vamos a ver si esto funciona. He puesto el circuito en el suelo, tengo el cochecito, lo vamos a encender, se enciende la luz, en principio está todo OK y ahora, en el lado contrario, aquí hay un interruptor donde pone mode que según le vayáis dando toques se activa un modo u otro. Por defecto, está en modo cero que es apagado y el primer modo sería el modo sigue líneas. Así que si le damos un toque a mode debería de empezar a funcionar. En modo sigue líneas debe activarse en el frente estas dos luces en color verde. En principio debe estar, vamos a ponerlo. Y parece que está funcionando. Muy bien, el modo sigue líneas. Veis que funciona perfectamente. También lo he puesto de cualquier manera. Esto si coge una doblez pues seguramente puede irse fuera y no hacerlo bien aunque me ha salido yo creo un poco de chiripa. Tendría que estar mejor puesto. Tengo que darle un toque y en principio las luces veis que cambian de color. Y ahora hay que ver si esto esquiva obstáculos o no. Pues vamos a hacer la prueba a ver si en este modo esquiva obstáculos. Parece que sí. Ahora se está pensando hacia dónde va. Ha esquivado ese. Pero contra la pared va a acabar chocando. Va a funcionar, bueno, más o menos. Funciona. Ahora es cosa de jugar con él. ver qué opciones de ampliación tenemos. Jugar con el firmware a lo mejor un poquito también. Mejorar las piezas con impresión 3D. Bueno, hay bastante juego con este tipo de cacharritos y aparte pues es muy económico. Nada más. Me despido. Un saludo a todos. Vamos a ver. Adiós. ¡Gracias!